Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar la rubia buena, como dicen, esta música es una chiquita, que bonita rubia, la rubia buena, como dicen, esta música es una chiquita, vamos a bailar la rubia buena, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, bienvenidos, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar,